El municipio de Puerto Wilches, mientras autoridades del ejército y policía realizaban patrullajes, fueron atacados por arma de fuego, al parecer por integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo. Según informe entregado por las autoridades, se logró la captura de una persona conocida como Alias Pipi, quien es señalado de pertenecer a la subestructura Luis Alfonso Echavarría. En el municipio de Puerto Wilches, Santander, durante este fin de semana, mientras las tropas motorizadas de la 5ª Brigada y la Policía Nacional se encontraban en una patrulla en el municipio para proteger la vida y asegurar la tranquilidad de sus habitantes, fueron atacados por dos sujetos en motocicleta. Producto de este combate de encuentro, resulta herido en un brazo alias Pipi, presunto integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo. El sujeto capturado presentó herida en uno de sus brazos y recibió la atención en el momento por uniformados del ejército. Igualmente, después de este combate, resulta muerto en desarrollo de operaciones militares otro sujeto, que luego de las indagaciones de las autoridades, se puede establecer que se trata de Alias Montes, también integrante de la subestructura Luis Alfonso Echavarría. El sujeto que presentó la herida recibió el auxilio de los soldados y luego fue trasladado a un centro asistencial especializado para recibir la debida atención médica. Ya fue judicializado y está puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con medida intramural. Según información suministrada por las autoridades, estos sujetos involucrados en este hecho presentaban antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, homicidios y porte ilegal de armas de fuego. Se dijo que la 5ª Brigada del Ejército Nacional continúa comprometida con la seguridad y la tranquilidad de todos los pobladores del Magdalena Medio.